hola chicas bienvenidas al canal hoy vamos a estar realizando unas flores en la técnica de aqua gel vamos a quitar el brillo a nuestro tip y vamos a estar aplicando una capa delgada de nuestro love gel blanco metemos a curar y vamos a aplicar una capa de gel mate vamos a estar colocando una gotita de cada color es un verde oscuro y un verde limón y una gotita de nuestro gel finish en nuestro gel finish vamos a tomar una porción súper pequeñita del gel verde limón y lo vamos a estar mezclando bien 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 y con esa vamos a empezar a trabajar lo que va a ser la base en nuestra flor haciendo una especie de u y rellenando la toda 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 y una mini u para hacer el capullito aquí va a ser decisión de ustedes si lo ponen a un lado si lo ponen arriba si lo ponen más abajo ya ustedes pueden ir dándole la forma que quieran con un verde un poquito más oscuro vamos a estar delineando contorneando y al mismo tiempo vamos a ir difuminando ese color hacia la mitad de la flor ayudándonos con una gotita del gel finish para que se incorpore bien vamos a estar trabajando en capas entre cada capa vamos a ir curando en nuestra lámpara yo lo estoy haciendo por 30 segundos aquí ya va a depender los tiempos de curado de sus lámparas una vez más vamos a delinear lo que son las orillas y para darles ya más forma y definición a nuestra florecita vamos a marcar lo que son los pétalos y hacer unas líneas muy muy delgaditas para que sean las venas de las florecitas chicas aquí la cámara de repente no se batalle muchísimo porque se ve como mucha luz de repente y no enfoca y bueno fue la verdad es que un reto estar grabando este vídeo ahora con un tono más oscuro es un verde oscuro oscuro un verde bandera vamos ya a delinear nuevamente y a marcar si se fijan es como muy repetitivo pero lo estamos haciendo con diferentes colores para que vayamos dando profundidad y al mismo tiempo realce a nuestro diseño aquí con un liner de 4 ceros es súper súper delgadito estoy haciendo estas líneas para para que queden súper delgaditas porque si lo hacemos con líneas gruesas pues se va a ir perdiendo el detalle que vamos a estar haciendo con este mismo liner voy a estar haciendo los tallos y las hojitas y lo voy a hacer con un tono café tipo chocolate si se fijan con el mismo verde hice la base y ahora por encima delineo en café eso le va a dar otro tipo de tonalidad también estamos haciendo con ese mismo café lo que son las bases del tallito de mi flor bueno chicas pues espero les haya gustado este vídeo es algo sencillo para que puedan reproducir en su salón rápidamente y pues no se les olvide compartir en sus redes sociales en facebook suscribanse activen la campanita y participen para sus regalos ya vamos a llegar a los 2000 y están las placas y las brochas lo único que tienen que hacer es estar compartiendo y etiquetarme la chica que comparta y etiquete más veces va a ser la ganadora de esos premios están muy bonitos yo se los voy a enviar ok pues saludos a todas cuídense y nos vemos en la próxima bye bye aquí yo yo pero y